saludos caballero cómo está usted y qué te hace por ahí usted es agricultor y que tiene sembrado en ese conozco un plátano plátano y dónde está el plátano yo no lo veo que no ha nacido todavía ah ok y cuál es el nombre suyo don pues usted trabaja agricultura pero está muy bien preparado para el conozco y con su con su macuto su gorro de campesinos de campesinos o venga acá señor y dígame algo a usted le va bien en su agricultura ya y es bueno trabajar la tierra y tú quisiera decir algo a la gente que no trabajan sí a ver dígale entonces que debe que sembrar plantas y trabajar para qué que tengan muchos vegetales o sea que si no sembran después no van a tener que comer verdad que no sí y usted tiene mucha mucha vegetal aquí en el campo ya ya muchas plantas y qué hace usted con con ese machete eso para usted corta la hierba o para qué para cortar la hierba ok don y usted no estudia nada usted sólo trabaja yo sólo trabaja como tú no está estudiando ah sí estudio también o sea que usted va a la escuela y luego entonces se va a parar con uno que trabaja la tierra sí ok usted va a trabajar y va a estudiar usted hace las dos cosas juntas primero estudio y después vengo para acá a trabajar ok y usted estudia lejos de aquí señor y se va a pie o en su caballo en mi caballo mire yo voy allá atrás un caballo ese es el suyo y ese que está allá atrás ese es su caballo ese que está allá atrás sí ah entonces usted lo soltó con un poquito de hierba sí ah y cómo se llama su caballo usted le puso un nombre de caballo suyo no sólo se llama caballo pero pónganle un nombre para que usted lo llame caballo así usted lo llama cuando usted le quiere llamar a él sí ok órganme una cosa y que tú le da de comer a ese caballo manzana o avena hierba oh y dónde le bebe agua ese caballo porque aquí no hay agua no dónde le pone agua usted está detrás de su casa sí mire don y qué es lo que usted está picando ahí esta es el membrano para qué para comérmela mire pero usted cómo quiere que quede grande ese machete suyo cómo usted puede trabajar con algo tan grande busquese algo más pequeño para usted qué le parece don no con esto yo puedo trabajar ok mire usted tiene algo en macuto que me dé algo yo tengo hambre denme algo de merienda de lo que usted lleva en ese macuto caballero pues déjeme picarle esa almendra esa almendra para quién es para mí o para usted o para el caballo para ti y eso se come sí y cómo usted se come eso o ay pero eso es una que se cae la semilla que tiene adentro porque así no se come así no espérdeme eso bien para yo comérmelo porque así no así no funciona pero nada usted lo hace después déme un chile mejor de lo que usted tiene en su macuto pues usted tiene su macuto vacío don mire don míreme pero cuando uno habla con la gente tiene que mirar a los ojos mire mire una cosa usted sabe si realmente aquí la tierra de buenos frutos o es que usted está aquí inventando algo no de buenos frutos ok usted sembra yuca también yuca creo que no y que usted solo sema plátano acá plátano solamente sí mire mire entonces ese caballo es suyo él a usted no lo mueve así se acerca mucho a usted no lo mueve vienen para acá vean pero ese es su caballo cómo usted se va a ir hey no se mande don se va a mandar pero si ese caballo es suyo usted seguro que lo conocen no le parece ay no usted tiene miedo a su caballo no no quiero que me muera pero el caballo usted seguro que el caballo no lo va a morder porque es suyo mire don yo voy a tener que irme usted le quiere dejar un mensajito a la gente que usted lo sigue en youtube sí pues digaselo aquí para yo entonces decirle a ellos mire háblele a su gente por aquí que vayan y busquen mi video en youtube en el canal de mi papi cuál es el canal cómo que se llama jr concepción sí ok ahí es que usted sube sus videos en este mismo canal de su papá sí ok bueno pues hablamos luego entonces campeón que se divierta ahí en su conuco trabaje mucho para que lleve algo para la cena para la casa en la noche bien bye 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 bye